Y aquí estamos chicos, ahora sí, le fordea 2 y 1, cierra la maldita puerta, ¿os gusta la miniatura chicos? Sí, ¿no? Es típica, ahí están peleándose, cierra, cierra, pero cierra ya, sobre todo cuando vienen los tanks, ¿no? Que nos ponemos un poco en los tanks, pero bueno, era simplemente la miniatura del directo de hoy, que espero que os guste mucho Vamos a jugar una campaña que solamente la hemos jugado dos veces que no en el canal, en el canal principal de 5400 suscriptores Que es donde estoy subiendo este vídeo introducción, de que jugamos en el canal pequeño, que está en la descripción de Alex Ovaluz Ciencia y Tecnología Pero en el canal, en este canal, lo hemos jugado solo dos veces, una antes de que muchos me conocierais y otra creo que después, pero poco más, no se la ha jugado más Hoy la vamos a jugar, Silent Fear, y también me han pedido por ahí, perdón, me han pedido algunos suscriptores Que volvamos a jugar la de Haunted Forest, el bosque encantado, yo encantado de jugarlo, claro que sí Chicos, vamos a ello, empezamos en unos minutos que suba este vídeo en el canal que está en la descripción Nos vemos hasta la familia